Han sido días de indirectas y directas entre Gerard Piqué y Shakira, pero parece que la ex pareja se ha dado una tregua para celebrar un momento muy importante para ambos, el cumpleaños de su hijo Sasha. El pequeño cumplía este domingo ocho añitos y contó con la presencia de sus padres, abuelos y amigos más cercanos en una fiesta a todo dar en la casa del artista en Barcelona. La puerta del que fue el hogar familiar era un no parar de regalos, dulces, tarta y coches de los invitados al festejo del chiquitín. Según informaban desde el programa fiesta de Telecinco en España, los felices papá compartieron un momento corto pero cordial detrás de los muros de la casa donde vivieron su gran historia de amor. Detrás de estos muros estaban juntos Gerard Piqué y Shakira, así que parece que cierta cordialidad hay, a no ser que Shakira le estuviera contando algunas de las frases que van a ir en la próxima canción. Bromeó la reportera del show. Lo que he vivido hoy aquí es surrealista, añadió sobre lo que estuvo pasando esa tarde en la casa de Shak. La periodista explicó que llegó un coche Ferrari rojo con alguien dentro que muchos señalaban como bizarra. Finalmente todo ha sido una broma, pero es cierto que se ha formado un revuelo impresionante, añadió. Hace apenas unos días era su hijo mayor, Milan, quien también cumplía años ante la atenta mirada de los curiosos que se agolparon y siguen haciéndolo a las puertas de la casa. Ahora toca esperar al 2 de febrero, jornada en la que Shakira y Piqué celebran su día de nacimiento. Se dice que la cantante tiene pensado sacar un nuevo y explosivo tema musical con Karol G ese día. Por ahora habrá que esperar a ver cómo sale la cosa.